¿Cuál es el primer paso que tú vas a realizar para que empiece el proceso de la sal? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es el llenado del agua salada. Esta agua salada la estamos trayendo desde los manantiales. En la parte de arriba tenemos manantiales donde baja a gravedad y estamos echando el agua con esta manguera. Entonces, esta es el agua salada que ya viene de los manantiales de los pozos donde se va a tener que ir llenando poco a poco hasta llenar hasta el máximo nivel que alcanza el recipiente para que posteriormente empiece la evaporización. Aquí que ya está la sal o incluso esta, lo que vemos aquí, cuando esta ya está la sal y ahorita, por ejemplo, que ya viene la temporada de lluvia, si llegara a llover fuerte, esta sal se va a echar a perder. Todo el proceso que ya lleva un mes, alrededor de un mes, se va a echar a perder. El lavado, el filtrado, el concentrado, todo eso, y ya la parte de la cosecha se va a echar a perder. Entonces, no podemos hacer nada más que estar a lo que dice la naturaleza. Entonces, trabajamos como manda la naturaleza. Aquí estamos viendo que hay un cristal, yo lo estoy colectando con la mano, se está haciendo esto el primer cristal. Después de la lavada y la filtrada, a unos 5 o 8 días empieza a hacer esto el primer cristal, que en algunos lados lo conocen como flor de sal. Mi gran familia de Sin Ruta, bienvenidos a otro videíto más. Y como se darán cuenta, pues el de hoy vamos a estar hablando de un ingrediente que no puede faltar en la cocina de todos los mexicanos, y es la sal. Y justamente nos encontramos con nuestro amigo Juan Diego, vamos a estar platicando sobre los derivados de la sal y el trabajo que vienen desarrollando aquí en este lugar. Antes que nada, pues muchísimas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes, canales de Sin Ruta en YouTube. Es un gusto que nos visiten, que conozcan y presentar parte de nuestro trabajo. Perfecto. Juan Diego, si la gente quiere saber más de ustedes, comprar los productos, porque aparte de la sal, ya tienen algunos derivados, como estamos mirando aquí en las tomas. ¿Dónde te podemos encontrar? Números telefónicos y redes sociales. Sí, me pueden encontrar, un número de teléfono es 237-100-36-06, vía WhatsApp o directamente llamada por teléfono. Nos encuentran en Facebook como Juan Diego Hernández Cortés, así como tal, sale una foto de las salinas con el trabajo que estamos haciendo. Nos encuentran en Instagram también como Juan Diego Hernández Cortés, Hernández Cortés y también nos encuentran en YouTube como Juan Diego Hernández Cortés. ¿Cuál es el primer paso que tú vas a realizar para que empiece el proceso de la sal? Bueno, aquí lo que estamos haciendo es el llenado del agua salada. Esta agua salada la estamos trayendo desde los manantiales. En la parte de arriba tenemos manantiales donde baja a gravedad y estamos echando el agua con esta manguera. Entonces, esta es el agua salada que ya viene de los manantiales de los pozos, donde se va a tener que ir llenando poco a poco hasta llenar hasta el máximo nivel que alcanza el recipiente para que posteriormente empiece la evaporización. El sol va a estar evaporando, el agua dulce la va a estar concentrando y pues dependiendo mucho del concentrado, porque no toda el agua es la misma. Si se dan cuenta hay colores. Los tonos que hay, que es como rojo, naranja, amarillo, verdoso, indica que hay diferentes concentraciones de agua. Cada pozo de los que tenemos o cada manantial tiene diferente salinidad. Algunos más concentrados y algunos más ligeros. Algunos pueden tener desde 10, 15 grados de concentración en salinidad y otros pueden tener alrededor de 50 o más salinidad. Entonces, por eso hay tonos, hay colores del agua, porque ya sea que el tiempo que lleve es evaporando o el pozo con el que se haya llenado el recipiente. Entonces, aquí estamos llenando el recipiente con agua salada. Estamos empezando el proceso y de ahí se va a estar evaporando. Unos 5 a 8 días ya baja un 50% del nivel y se va a volver a llenar. Para hacer lo mismo, que se evapore el agua dulce con el sol, se concentre y posteriormente posiblemente otra posible llenada, dependiendo mucho del concentrado que ya tenga. Entonces, ahí empezamos el proceso, llenado, evaporado, concentrado. Y cuando ya llega a ese grado de concentración, donde ya se siente mucho la sal, ya hay que empezar a lavar. Ya tiene que estar el agua muy pesada, muy densa en minerales. Entonces, vamos a hacer un lavado con lo que son la escoba. Se tiene que lavar los recipientes. Vamos a lavar lo que es el cuadro para obtener un lavado o un agua limpia y después filtrarla. Lo que tenemos que hacer es, con la escoba, sacar el agua, pasarla a la que está a un lado y posteriormente hacer un filtrado. Bueno, pues aquí estamos, vamos a hacer el lavado. Después del llenado, se tiene que hacer el lavado. Hay que lavar el cuadro, hay que sacarle todo el lodo, toda la basura que llega a tener, pasando el agua a la que está a un lado y vaciándolo prácticamente. Ya que se vació, ya que se lavó todo el cuadro, va a quedar vacío. Ya que queda vacío, vamos a hacer el lavado, el filtrado. Posteriormente, después del lavado, vamos a hacer un filtrado. Aquí vamos a hacer el filtrado. Ya se lavó el recipiente, vamos a hacer el filtrado. Hoy en día usamos la escoba. Porque antes me comentabas detrás de cámaras que ocupaban este... Se utilizaba esto, ¿verdad? Antes lo que se usaba era esto, que eran las escobas o escobillas del sotolín o pata de elefante. Había que hacer el lavado, vaciar todo el agua, hacer todo esto. Lo hacemos un poquito más práctico con la escoba, pero después el filtrado. Que es estas mismas, haciendo un filtrado, poniéndolas ahí, con una media calabaza, se puede decir, que le llamamos jícara. Hacer un filtrado con la escoba para regresar el agua. Y al estar pasando el agua, está filtrando aquí. Entonces hoy, antes se hacía así. Era más cansado, era más pesado. Hoy en día usamos las cosas más prácticas. Lo que usamos es la escoba para hacer el lavado. Y usamos el morral y la jícara para hacer un filtrado. También, ya casi no se encuentra la jícara. Hay que hacer un filtrado. Un proceso de regresado el agua. Al estar pasando el agua por aquí, se está haciendo un filtrado. Pero aquí en el morral va a quedar todo lo que es la basura. Todos los insectos. Todas las impurezas. Ya posteriormente, después de que se regresa todo el agua. De unos 5 a 8 días, va a empezar a cristalizar. Lo que vamos a ver por allá, que ya se están haciendo los cristales. Oye, y a ustedes como productores de sal, digo, vamos al campo y platicamos sobre plagas. Pero a ustedes aquí, ¿qué es lo que más les afecta? Pues hay varias, varias afectaciones. Por ejemplo, aquí que ya está la sal. O incluso esta, lo que vemos aquí. Cuando esta ya está la sal. Y ahorita, por ejemplo, que ya viene la temporada de lluvia. Si llegara a llover fuerte, esta sal se va a echar a perder. Todo el proceso que ya lleva un mes, alrededor de un mes, se va a echar a perder. El lavado, el filtrado, el concentrado, todo eso. Y ya parte de la cosecha, se va a echar a perder. Entonces, no podemos hacer nada más que estar a lo que dice la naturaleza. Entonces, trabajamos como manda la naturaleza. La otra desventaja es que también si no llueve suficiente, los mantos acuíferos no suben de nivel. Y en estos días de calor, de producción buena para nosotros, marzo, abril y mayo, cuando están las temperaturas 40 grados, 45 grados o posiblemente más, es cuando los niveles de los pozos bajan y no hay suficiente agua para llenar los recipientes. Ahí también hay un detalle que nos llega a afectar. Si no llovió suficiente en el año, en la temporada de lluvia. Esa es otra. Otra de las implicaciones que podemos sufrir o que hay es de que vienen las temperaturas bajas de frío y aunque estamos produciendo, aunque estamos con el proceso, es más lento el proceso. Ahorita en estos días un mes y temporada de frío dos meses. Entonces es más lento. Además que también los recipientes se llegan a quebrar, tanto con el calor o con el frío. Si hace mucho frío, el mismo concreto se va estrellando. Bueno, entonces hay que darle un poco de mantenimiento si es posible. Echarle un poco de cemento, cal y arena, una media revestida, para que no empiece a pasar esto que está aquí, que se va desgranando. Con el frío, con el calor, con la misma sal que es tan fuerte, se come todo. Entonces hay que hacerle un poco de, pues se puede decir de reparación. Pero hay que estar pendiente de estas porque si no, se llegan a quebrar también. Cuando se quiebra un cuadro, se filtra el agua y ya no hay como retener la agua. Hay que reconstruirla totalmente. Entonces se requiere de varias cosas. Implica varios trabajos, aparte inversión y todo un proceso que hay detrás, aparte de la historia. Aquí vamos a ver que ya se... Después de que se hizo el lavado, se hizo el filtrado, a unos 5 o 8 días posteriormente se van a hacer estos cristales. Si alcanzan a ver, si alcanza a notarse en la cámara, aquí estamos viendo que hay un cristal. Yo lo estoy colectando con la mano. Se está haciendo esto el primer cristal. Después de la lavada y la filtrada, a unos 5 o 8 días se empieza a hacer esto el primer cristal, que en algunos lados lo conocen como flor de sal. Este primer cristal lo que hacemos es que, primero es una nata. Nosotros venimos con la jícara y de la misma agua que tiene el recipiente le vamos a depositar encima, en la parte de arriba. Entonces le tenemos que echar agua encima para que este primer cristal que se ve ahí, se tiene que bajar. Este cristal que ahí se tiene que bajar abajo, al otro día se hace otro cristal, se le vuelve a echar agua encima, se baja. Al tercer día otra vez y así, unos 5 días más o menos, ya se hace una buena cantidad de cristal de lajas abajo. Y entonces ya vamos a... Llega el momento donde se va a colectar con una espátula. Vamos a hacer una colecta, cuando ya hay varias capas de sal, vamos a hacer esta colecta. Se tiene que colectar porque, como son lajas, al final se tiene que triturar. Vamos a hacer la colecta. Esta es la sal comestible. Porque aquí también separan la sal que va a ser para los animales. Sí, la agua que llega a quedar, esa es la que se sigue meneando con un tallo de un agave, con un quiote, por ahí está el palo. Y con la espátula misma se va volteando y al final obtenemos la sal para el ganado. Los dos tipos de sal que sacamos durante todo el proceso. Y esa sal para el ganado, ¿cómo la estás comercializando? La sal para el ganado la vendemos a granel por tonelada o por costal, por bulto. Entonces se vende diferente y también a otro precio, más bajo precio, porque es como lo que queda de la sal. Como el desecho, digamos. Como el segundo. Pero ustedes lo reutilizan para comercializar para el ganado. Para el ganado, para desparasitarlo, para engordarlo, para que tenga un sabor diferente a la carne. Pues medicinalmente igual sirve, para pies cansados en agua caliente, meter los pies a lo más caliente que se puede, le baja la temperatura, lo descansa y para la fiebre. O incluso hay gente que se la echa a las verduras, como los nopales, cuando cocinan con esa sal quedan verdes, no cambian de color, conservan su color natural. Entonces se tiene que colectar esto hasta que ya sea un montículo. Se tiene que hacer un volcán de sal. Terminaste de levantar todo el cristal, como tú le llamas o como le llaman los productores aquí de sal, ¿qué es lo que procede? Bueno, ya que se juntó, ya que se hizo este montículo de sal o este volcán de sal, si se dieron cuenta ya la trituramos. Ya que se hizo ese triturado para que quede el grano, vamos a hacer otra vez la montañita y vamos a llevarla a un canasto o chiquihuite donde se va a poner a secar. Ahí se va a poner a que se drene la poca agua que queda, la humedad que le queda y ahí se va a quedar otros 5, bueno como 15 días promedio. Hay gente que lo mete o que la guarda antes o hay gente que le gusta más seca, pero aquí va a llevar el proceso de secado, de drenado. Se le sale la humedad que le llega a quedar. En cualquier parte del mundo se consume la sal, se consumen los derivados de la sal, así que es un aplauso, un reconocimiento para nuestra gente trabajadora, para todo el esfuerzo que ellos vienen desarrollando. Y de verdad mi gente sigamos apoyando a todas estas personas que ellos son los que mueven realmente a nuestro país, los que mueven a México. Y es así como quedan los recipientes, ya después se va secando, se va secando y al final vamos a seguirla moviendo porque esa agua que quedó se va a tener que seguir meneando. Se va poco a poco se va secando con el sol, ayuda del sol y nosotros haciendo este movimiento se va a tener que ir, se va oreando, se va secando. La humedad que llega a tener, el agua que todavía le llega a quedar, se sigue evaporando. Esta segunda sal se hace desde la conquista, desde cuando llegan los españoles, les enseñan a la gente a producir sal de ganado. Y pues entonces se hace esta sal huesa, antes nomás era sal comestible que es la que juntamos primero, la sal tierna, que le llamamos. Pues ahí tienen todos nuestros seguidores ganaderos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales que han mirado nuestros reportajes sobre ganadería. Pues si quieren comprar también sal de excelente calidad para su ganado, pues se pueden acercar aquí con nuestro amigo Juan Diego. Y si algún día tienen el deseo de conocernos, de visitar el trabajo, la producción, también estamos haciendo recorridos aquí en lo que es la producción de sal. Además de productor de sal, soy guía de la zona, los podemos llevar a los diferentes recorridos. Tenemos más de 10 diferentes recorridos para visitar. Hay zonas de hoteles, hay zonas de acampar, hay cabañas. Tenemos todo para que ustedes puedan venir a quedarse un fin de semana o para pasarla una semana si ustedes quieren. Hay muchas cosas que conocer, la zona arqueológica, tenemos primos basálticos, las minas de Onix, las mismas salinas, el jardín botánico que es donde hay más cactáceas, se les habla sobre las plantas, los animales, la diversidad, de todo un poco. Un bosque de patas de elefante. Tenemos una comunidad que se llama San Juan Raya, donde hay huellas de dinosaurios, donde hay fósiles marinos en cantidad. Todo lo que es la evidencia del mar que existió hace millones de años y que pues gracias a eso que existió hace millones de años tenemos esta gran cantidad de plantas, de animales, diversidad. Por eso es tan importante, por los diferentes gobiernos, ya por la UNESCO reconocido como Patrimonio Mixto de la Humanidad y estamos nombrados Reserva de la Biosfera desde hace más de 23 años, 24 años ya. Entonces es un lugar excepcional, un lugar muy bonito para que ustedes puedan visitar y sobre todo tranquilo, con toda la confianza pueden venir y andar aquí con su familia. Saludos a todos. Bien, Juan Diego, la verdad que pues con estas imágenes de este lugar muy interesante, con mucha historia, pues estamos llegando a la parte final de este video. La verdad que los invito a seguir las redes de nuestro amigo, a seguir apoyando el contenido que les vamos dando a conocer para que también más gente conozca todo lo que ustedes vienen realizando, porque la verdad son trabajos, son cosas súper interesantes. Mientras tanto nos vemos en otro videíto más. Gracias.